Doctor en Psicología Clínica, Gabriela Fernández, doctor en Psicología Clínica y de la Salud, Hugo Selma. Le damos la bienvenida a los dos a estar realizando una investigación sobre el impacto psicológico de la crisis del COVID-19 en adultos residentes en Uruguay. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias a ustedes por recibirnos. Bueno, para poner un poquito el contexto, ¿cómo es el tema de esta investigación? Bueno, la idea es hacer una evaluación del impacto principalmente en lo que es la salud mental de la población uruguaya. Vamos a enfocarnos en mayores de edad, 18 años o más. Está comprobado en todo el mundo que este tipo de situaciones de aislamiento, de cuarentena, más aún si le sumamos la crisis económica, los problemas de empleo y demás, generan repercusiones importantes en la salud mental. Y bueno, el foco principal está ahí. También evaluamos algunas variables que pueden incidir en esa relación, como por ejemplo algunos factores de personalidad o las condiciones de la vivienda. No es lo mismo hacer una cuarentena en una vivienda de 5 metros cuadrados que en una casa con piscina. Y esta investigación se da para nuestro país, no es algo que se comparte a nivel internacional, sino que es un estudio propio de nuestro país. Exacto, sí, es un estudio para residentes en Uruguay. O sea, pueden ser extranjeros, pero tienen que vivir en Uruguay, justamente porque las condiciones de nuestra emergencia sanitaria son diferentes a las de otros países. O sea, hay estudios similares en Argentina, se han hecho estudios en China, pero las condiciones en las que nosotros atravesamos la emergencia sanitaria es bastante diferente a las de otros países. ¿Está focalizada a los adultos y en qué condiciones? ¿Tienen que tener ciertas características o no? La idea es que sea lo más abarcativo posible. La idea es que sea lo más abarcativo posible. Está enfocado en mayores de edad, 18 años cumplidos o más. El requisito es que tengan 18 años o más, que vivan en Uruguay. O sea, uruguayos que viven en el exterior no nos sirven porque las condiciones obviamente son diferentes. Y sí hay algunos criterios de exclusión, por ejemplo, gente que tenga discapacidad intelectual o que haya tenido un intento de suicidio reciente tampoco, digamos para proteger también a los posibles riesgos que pueda tener de movilizarse por las preguntas. Ahora, ya en esta previa, con la experiencia que tienen, analizando un poco cómo se ha dado todo, ¿tienen idea de por dónde puede ir esto y cuáles son las principales repercusiones o impactos que tiene todo lo que ha ocurrido o que está ocurriendo en las psiquias de los uruguayos? Se ha planteado ya por, por ejemplo, por el doctor Ricardo Bernardi, que integra el grupo asesor científico honorario, que lo que viene después sería una cuarta ola. O sea, los efectos de la salud mental, en la salud mental de la epidemia, se considera una cuarta ola. O sea, nosotros vamos a tener que prestar atención a qué es lo que pasa después y cómo va a ser esta salida, porque también tenemos, bueno, desempleo, personas en el seguro de paro. Entonces, todo esto vamos a ver efectos en, por ejemplo, aumento de la depresión, aumento de la ansiedad, etc. La agresividad. La agresividad, etc. Y vamos allá de que esto es puntualmente para adultos, pero en general... Bueno, en general en los niños, en los adolescentes también. Entonces, obtener información sobre qué es lo que está pasando con la salud mental de los uruguayos permite desarrollar estrategias que se basen justamente en lo que sabemos, en la evidencia. Antes de planificar intervenciones, es bueno saber primero qué es lo que está pasando. Y más en un país donde hay tanta tasa, tan alta la tasa de suicidios, ¿no? De gente que consume muchos psicofármacos y un montón de cosas que además se agudizan. Sí, nosotros de por sí ya tenemos una alta tasa de suicidios. Estábamos repasando los datos. En el 2018 fueron 710 suicidios en Uruguay. Es una tasa alta. Hay que esperar a ver qué pasa cuando termine el año. Súper alta. Pensemos en los números de la pandemia que tanto nos alarman. Sí, sí. ¿Y se ha estudiado por qué es la causa? ¿Por qué se da tanto en nuestro país? Bueno, el fenómeno del suicidio en Uruguay es extraño porque yo recuerdo hace un par de años que vino un experto internacional en el tema suicidio, una persona realmente muy capacitada y le sorprendía el caso de Uruguay porque no tenemos ninguno de los factores de riesgo que en otros países hacen que las tasas sean altas. No hay guerras civiles, no hay pobreza extrema como en otros países, no hay tanta facilidad de acceso a medios como por ejemplo pasa en China con la facilidad de acceso a pesticidas. No hay tantas catástrofes. No hay catástrofes naturales. Entonces, para él era un misterio y me parece que es un tema que obviamente tenemos que ponerle toda la cabeza desde la investigación en el país porque es un problema de salud mental quizás el más grave que tenemos. Lo decía Lucía recién. Es decir, estamos con el país en alarma porque han muerto aproximadamente unas 20 personas por coronavirus. Todos los años mueren entre 600 y 700 personas. Es invisible, pero es realmente un problema gravísimo. Sí, una pandemia también. ¿Por qué es importante este seguimiento en la investigación cada 15 días? Bueno, una de las cosas que se vio por ejemplo en los antecedentes que citaba ella en otros países, en otras cuarentenas, es que esta repercusión en la salud mental, en algunos casos proseguía hasta tres años después. Gente que quedaba con síndomas, por ejemplo, de estrés postraumático, con miedo a salir a la calle, con miedo a exponerse a situaciones. Entonces, la idea de este seguimiento era por lo menos tener una idea de cómo van acompañando las medidas de restricción o de liberación de la movilidad, por ejemplo, y esa repercusión en la salud mental. Porque estamos de acuerdo que el costo que ha tenido esta medida de protección sanitaria es alto en todos los niveles. Cuando se habla de pandemia siempre dicen que es una guerra, de alguna forma, silenciosa, o otro tipo de guerra que estamos enfrentando, con esto que vos me estás diciendo. Quienes van a la guerra después también tienen ese tipo de cosas. Así que es tal cual lo que estás diciendo. Sí, sí, es una buena metáfora en varios sentidos. Me parece que es una muy buena metáfora. Y entonces, bueno, hablábamos del tema del suicidio, hablábamos del tema de la depresión. De la ansiedad. Tenemos algunos datos que, obviamente, como es muy reciente, esto lo alargamos el lunes. Algunos datos, por ejemplo, sugieren que ha aumentado bastante el consumo de psicofármacos. Aproximadamente un 5. ¿Le dice una automedicación o hay como un control? ¿No? Como un amigo, un conocido que te dice, ay, toma esto que yo tomo que me funcione y duermo. Claro, lo que pasa es que hay algunas que se venden bajo receta. O sea, se lo tiene que recetar un médico, no te lo puede dar un amigo, ¿no? Bueno, cuca, pero... Eso, sí, no lo podemos saber a partir de los datos que tenemos nosotros. Sí hay gente que investiga justamente esto que decía Lucía de la automedicación. Y también hay gente en Facultad de Psicología que trabaja con eso y es otro tema al que tenemos que también prestar atención. ¿Cómo hacen para llegar a las personas? ¿Llegan ustedes o la persona llega a ustedes? Bueno, nosotros lo que hicimos fue compartir en dispositivos electrónicos a través de redes sociales, en la página de Facultad y luego usando todas las redes de cada uno, Facebook, Instagram, lo que tenga cada uno. Es un enlace y simplemente la gente, bueno, creo que después lo van a poner abajo en el banner, la gente que pueda completarlo, conectarse a esa página. ¿Cuánto lleva completarlo? Lleva aproximadamente entre 20 y 35 minutos. Depende un poco, por ejemplo, la gente más joven o universitarios que están todo el día leyendo, va más rápido, la gente por ahí que no lee tanto. Ah, pero es un ratito, ¿no? Es un ratito. Es un rato. Claro, y en este momento tenemos el tiempo como para eso, ¿no? Sí, bueno, la idea es sobre todo pedir la colaboración de la gente. Sé que es difícil porque, bueno, a veces el tiempo también es escaso. Pero, bueno, es necesario, me parece, creo que en estos momentos vemos más que nunca la importancia de la ciencia. Sobre todo para aquel que lo haga decir, che, yo me siento bien, pero capaz que hay algo que me está afectando y que no me estoy dando cuenta. Exacto. ¿Alguna vez que tengan el diagnóstico, a dónde va destinado y va a haber recursos para su tratamiento, cómo sigue todo después? Acá tenemos como dos dimensiones. Primero, los participantes de la investigación tienen la posibilidad de manifestar, si quieren, que nosotros nos comuniquemos con ellos para hacerles un asesoramiento a cuáles son los canales en los que pueden recibir asistencia. Y, por otro lado, la información como global que podemos obtener en la investigación, que, bueno, después de analizar los datos y hacer informes, esperamos que sirva de insumo para el diseño de intervenciones justamente en el tema de salud mental. Entonces, son como dos dimensiones, lo que nosotros podemos como ocuparnos en relación a las personas que sienten que necesitan, que tal vez les está pasando algo y necesitan atención. Y, por otro lado, como la información global que podemos llegar a obtener, que es la que tiene un impacto después en las acciones que se toman para toda la población. ¿Cómo está manejando a nivel de sociedades médicas la atención? Porque hoy en día no todo el mundo tiene recursos para pagar una psicóloga o un psicólogo. ¿Cómo lo tratan las sociedades médicas? Bueno, se ha universalizado bastante el acceso a la psicoterapia a través del Sistema Nacional Integrado de Salud. Sin embargo, obviamente hay dificultades todavía y más en este momento en el cual tenemos un estresor ambiental importante. Aislamiento, falta de trabajo, incertidumbre y demás. Y además hay poco acceso porque, bueno, muchas actividades presenciales, entre ellas la psicoterapia, se han suspendido. Exacto. Hay algunos psicólogos que trabajan por Zoom, pero, bueno, luego, como tú bien decís, hay gente que no puede pagar el servicio por cuenta propia. ¿Y a nivel mutual, a nivel del sistema de salud, está acorde la atención y las herramientas que se dan para que los usuarios puedan tener este tratamiento, esta atención o no? Depende un poco del lugar, del contexto. No es lo mismo el mutualismo que salud pública. En general suele haber listas de espera que son largas. Entonces, bueno. No parece un área donde se puede esperar mucho, ¿no? Si una persona está mal. Bueno, hemos hecho avances en los últimos años en cuanto a salud mental, pero de verdad se necesita más investigación y más recursos también destinados a la salud mental de los uruguayos porque los costos de los trastornos mentales son altos. O sea, tenemos una tasa de suicidios alta, pero además también muchas personas a veces dejan de trabajar por problemas de salud mental. Y pensamos en el impacto de la persona y del entorno. Y del entorno, exacto. Sí, a ver, la inversión en salud mental en general suele ser un agujero negro de muchos países, pero es una inversión que se sabe que es redituable porque, bueno, impacta, por ejemplo, en cómo la persona rinde en el trabajo, en el estudio. Piense, por ejemplo, en la cantidad de gente que está deprimida y cómo la depresión, a ver, a todos nos pasó en algún momento de estar medio bajón y se te dificulta concentrarte, no rendís bien. Es decir, por los costos de eso o, por ejemplo, los costos que tienen las internaciones psiquiátricas, los intentos de suicidio, el suicidio en sí mismo. Exacto. Es más costoso, digamos, es más caro tener enfermedad que tener salud, pero es cierto que es difícil también a nivel presupuestario cuando tenemos momentos de... Y tiene que ser encargado como una política pública, ¿no? Exacto, sí. Es una política pública que además se tiene que basar en la evidencia que se genera a partir de estas investigaciones. O sea, no es simplemente decir, bueno, voy a destinar estos recursos acá, sino que hay que saber muy bien dónde uno destina los recursos para que efectivamente esos recursos rindan. ¿Cuánto ha ayudado la educación emocional que se dan en algunas escuelas, en materia donde poder expresar las emociones a través de dibujos, a través de acciones, de juegos? ¿Cómo lo han visto? Bueno, o sea... Ah, dale, dale. No, tú, dale. Eso particularmente no es algo que nosotros trabajemos, pero sí se sabe... Puede colaborar, se ayuda. Sí, sí se sabe que si desde pequeños trabajamos en aspectos de manejo de autorregulación emocional, por ejemplo, de manejo de la ira, etcétera, eso después cuando somos más grandes tiene un efecto. Claro. Sería como muy interesante evaluar ese efecto justamente. Si nosotros diseñamos una estrategia que sea sobre autorregulación emocional en niños, ver cuál es el impacto que esa estrategia tiene cuando somos grandes. Claro. Y en esto ya se han anotado ya algunas personas, han visto si hay de Montevideo, si del resto del país, porque hay lugares que de repente no llegan a... Te agradezco mucho que me hagas esa pregunta porque, bueno, es cierto que empezamos recién el lunes y tenemos pocos datos, pero la mayoría de la gente que han contestado son de Montevideo porque, bueno, también a través de redes sociales y contactos se ha devuelto ahí. Y toda la gente que sea del interior que quiera participar se agradecerá muchísimo. Y también hay ciertos sesgos femeninos. Han contestado más mujeres que hombres, así que todos los hombres que quieran colaborar. Esto igual no es nuevo en las investigaciones. En general las mujeres somos como más proclives a participar de investigaciones que los hombres. Así que expresar más lo que sentimos que los hombres. Sí, y de participar. Y de participar. Y quieren saber también, ¿no? Eso también. Y quieren saber qué es lo que va a pasar. Exacto. Tal cual. Claro. Muy bien. ¿Repasamos cuáles son las formas de contacto? ¿Los tenemos por ahí? Sí, estaba el enlace que creo que lo vi recién abajo y además a través de la página de Facultad de Psicología que es www.psico.edu.uy, ahí también poder acceder al enlace. Muchas gracias. Son los datos reservados en caso de... Totalmente, sí. Sí, totalmente. Este estudio está avalado por el Comité de Ética en Investigación de Facultad de Psicología donde evalúan justamente el resguardo que se tienen de los datos y cómo se procede. Perfecto. Inplicable. Hugo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por el espacio. ¿Vamos a la pausa? Pausa. Dale. ¡Venimos!